Buenas tardes, yo soy Ana Montoya, docente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy quiero recomendar el informe final de la misión Economía y Humanismo realizada en Colombia a mediados del siglo XX. Este fue un estudio contratado por el Comité Nacional de Presidencia de la República bajo el gobierno de Roja Pinilla. Eso se desarrolló entre 1954 y 1956 y se publicó en el 58 durante el gobierno de Lleras Camargo, quien de alguna u otra manera aplicó algunas de sus recomendaciones, como fue el caso del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el CORA creado en el 61, en el marco de las recomendaciones de este informe y la Alianza para el Progreso. Luego este documento no tuvo tanto interés para los siguientes gobiernos por las implicaciones de sus observaciones y adicciones en aspectos sociales y económicos para el país. Esta misión estuvo coordinada por el sacerdote dominico y economista francés Luis-Joseph Lebrecht, quien fue fundador desde años anteriores, desde los años 40, del Centro de Investigación y Acción Económica y Humanismo en Francia. Lo que le definió, pues marcó una línea ideológica para esta misión y para la construcción del análisis y el informe, que estuvo a cargo de un grupo de especialistas en economía, en sociología, en pedagogía, en arquitectura y en planeamiento. Este fue un diagnóstico que se fundamentó en la construcción de tres grandes panoramas. Primero, los niveles de vida popular de las poblaciones rurales y urbanas del país. Un segundo panorama reflejaría la situación económica del país y pues las perspectivas que tenía en este momento para una planeación nacional. Y un tercer panorama dedicado a la educación de la población en el país. Para la construcción de estos panoramas se utilizaron métodos sociológicos de análisis estadístico con dos fundamentos. El primero era determinar, por ejemplo, los niveles colectivos de vida y de esta manera poder deducir las necesidades mismas de estas colectividades. Y lo segundo, tomar el municipio como unidad territorial de análisis. En ese sentido, se trabajaron con 45 municipios rurales, denominados así en ese momento municipios rurales, y 11 ciudades para los estudios urbanos. El informe en ese sentido se estructuró en cinco partes. La pena pues como mencionar, una era el resultado de este, los niveles de vida y las necesidades de la población en Colombia. Una segunda y tercera parte que hablaban de las distintas posibilidades, tanto físicas como financieras que tenía el país, sí, para cubrir estas necesidades. Una cuarta parte sobre las decisiones que debería tomar el país en función de esta idea de lograr este nivel de desarrollo. Y una última parte sobre el problema educativo en Colombia. Uno de los aspectos que resalto es el diagnóstico, pues en este marco, es el diagnóstico de la vivienda rural y urbana que este informe propone, como uno de los mayores problemas del país en ese momento. La precariedad de la vivienda, según el informe, superaba el 75% y se convirtió en un tema de salud pública. Los barrios populares muy densos, temas de densidad, de altos niveles de hacinamiento, de inexistencia de servicios y pues unos déficits altos cuantitativos pues de vivienda. En ese contexto diría que uno de los temas de preocupación precisamente en ese ámbito de la vivienda fueron los temas de urbanización de la población, sin unas claras estrategias políticas, económicas, sociales y diría también educativas para poder enfrentarlo como una realidad con implicaciones en los territorios rurales y en la planificación urbana de las ciudades. Entonces en esa medida este informe permite tener un panorama de las precarias condiciones de desarrollo del país en las zonas rurales y urbanas a mediados del siglo XX. Por dos razones. Primero porque determinó los factores de su retraso, los problemas de tenencia de la tierra, los cambios sociales, técnicos, económicos y políticos que se necesitaban para poder hablar de desarrollo y la necesidad de que esta mirada se fundamentara sobre todo en la población como un eje de planificación, ¿no? Desde sus desigualdades, desde el necesario bienestar social y pues el aumento de los niveles de vida y mejoramiento de los índices de educación. Y segundo, su fundamento en los aspectos sociológicos, ¿sí? Que según el informe tenía que incorporarse en los estudios económicos, ¿no? Con miras en una reforma profunda del país en términos de desarrollo integral, ¿no? En esa medida creo que este informe fue una radiografía de la compleja realidad del país que en un alto porcentaje pues sigue vigente y en esa medida creo que es un documento que como referencia debería consultarse.